Chinchua, 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 chinchua Conocemos tanto el Saib El Roque, vamos a intentar pelarnos lo más que podamos para la foto, son muchísimas, muchas, muchas el Saib El Roque, así que nos intentamos pelar lo más que podamos, a ver si sacamos unas fotos que son muchísimas, mil gracias a la participación del Saib El Roque. Conocemos tanto, subo las campanas y el fin de semana se deja ver, ya me ha dado un vestido de traje, de injuria, salvaje, maje de mi piel, presidente de las atas, representante de las atas para poder hacer la entrega del pequeño detalle. ¿Alguien componente de la asociación de padres o directora del colegio? Necesitamos un representante. ¿René? ¿Dónde está René? ¿A René está ahí? Ah, no, ¿verdad? ¿A René, te tocó? ¿A ti, René? Te tocó, como la batería, a ti te tocó hoy. Con mordidita, con mordidita, con mordidita de tu boquita. Mis labios, mis dientes, bocado crudiente, rico pastel. Fue con tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios me puso la manzana fue para morder. Ay, oh, 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 me quemó a Roselita hasta el amanecer. Llegó la fiesta. Ese aplauso para el colegio, el rojo, que también querido participar de este domingo. Muy gratis todos los vecinos. Desde el Ayuntamiento quiero agradecer a todos los padres, madres, profesores, niños y todas las personas que son implicados en participar en este caso 2019. A ver, por el pasado se va con más ganas y un mejor que se puede ver. Un aplauso para ellos, chicos. Bajamos, íbamos merendando. Y ahora sí que nosotros necesitamos que aquello esté desmerendado. Los que no desmerendados, se van los niños para que delante y los papá un poquito para atrás y nos dan un espacio para los niños. ¿Vale? Ahora sí que necesitamos que los más pequeños, que son los protagonistas, ¿eh? Hoy se van acercando al escenario porque les tenemos muchísimas sorpresas preparadas para esto, ¿vale? Así que los más pequeños, nos vamos acercando todos los niños al escenario.